La ha pasado súper bien. Las experiencias que nos han enseñado con las clases y todo eso, pues ha sido súper bueno. Todos los que estamos en el campamento hemos hecho una amistad súper linda, todas las actividades sociales, espirituales, las clases. Ha sido una experiencia única, nunca he pensado que todo lo que hemos hecho en este lugar sea tan bueno. Le ha pasado súper bien este campamento, ya que he podido socializar con personas de mi edad, ya que con estos últimos años, con la pandemia, eso no se ha podido hacer. Me encantaba la experiencia, es una experiencia única. Nos han abierto un poquito más los ojos a lo que es cada carrera, que no siempre es lo que uno piensa. Hemos aprendido cosas útiles que nos van a servir en la vida y nos han guiado un poco más o menos de dónde debemos ir y para dónde queremos ir en una carrera universitaria. Hemos aprendido muchas cosas en este campamento porque nosotros cogemos unos talleres de diferentes profesiones que dan aquí, como educación, ciencias empresariales, teología, etc. El profesor nos enseñó cómo estudiar la Biblia bien, de la integridad y todo eso, y pues esa es la más que me ha gustado hasta ahora. Pero aquí nos enseñan de todo, aquí enseñan espiritualidad, aquí enseñan educativo y también estado deportivo. Decirle a Dios todo lo que tú tienes en mente, de poner tus metas en Él, y segundo que nada, de que no dudes en Él, siempre tiene un propósito para ti. He aprendido mucho sobre los distintos departamentos de la universidad y sobre cómo funcionan. Ha sido muy interesante. Bueno, de todo lo que me ha gustado ha sido por ahora terapia respiratoria, esa fue mi favorita. Mi parte favorita ha sido la de terapia respiratoria, de verdad que fue muy interesante y me encantó. Si soy sincera, mi parte favorita ha sido todo, desde los talleres hasta levantarme temprano, hasta las actividades que hacemos por la noche. Pero si tengo que destacar algo, pues tiene que ser las cosas que hacemos por la noche. Hacemos pool parties, tuvimos una fogata, hoy vamos a tener un banquete y tuvimos como si fuera un comedy show el primer día. Y pues las cosas de la noche son las mejores. Los cursos que te guían, como la terapia respiratoria, como el curso de ciencia, el curso de psicología. Mi experiencia favorita, pues ganarle a las espinacas de Popeye en los deportes. Yo creo que mi experiencia favorita ha sido la mini comunidad que hemos construido en cuatro días entre el staff y los participantes, los compañeros. Yo creo que esa amistad nueva y ese compañerismo yo creo que ha sido mi parte favorita del campamento. Es un buen ambiente familiar.